La Fiscalía Nuestra fue a contribuir al sostenimiento de la disciplina militar en Angola. Tenemos la satisfacción de haber contribuido nosotros a organizar lo que fue la Fiscalía Militar en Angola. Esa misión, con independencia de las características que tiene una misión, para mí fue otra escuela, porque fue un conocimiento del tipo de gente que forma la Fiscalía Militar.